Copa Mundial 3, extendimos este partido hasta el 5 de agosto. Recuerda, gana el 40% del bono de inicio por cada nuevo ejecutivo que inscribas. Si inscribes un ejecutivo con 100 dólares, ganarías 40 dólares. Si inscribes un ejecutivo con un paquete de productos EZP, ganarías 200 dólares. Y si inscribes un ejecutivo con un paquete de productos 3, PZP, te ganarías 400 dólares. No hay límites en la cantidad de bonos que puedes ganar. Y para los Top Enrollers del país tenemos premios extra. Vamos a tener premios extras en cada uno de los siguientes países. México, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Tendremos 3 ganadores por país. Los premios serán entregados a los mejores Top Enrollers por país basados en el nuevo volumen total inscrito entre el 2 de julio y el 5 de agosto del 2018. Si eres el tercer lugar, te vas a ganar 100 dólares en efectivo. Si eres el segundo lugar de tu país como el mejor Top Enroller, te vas a ganar 250 dólares en efectivo. Y si eres el primer lugar, es decir, eres la persona que más patrocinios tiene en tu país, te ganarás 500 dólares en efectivo. No te pierdas esta oportunidad, 40% del bono de inicio. Premios en efectivo para los Top Enrollers de cada país. Recuerda, esta promoción termina el 5 de agosto.